Vamos inmediatamente a Quito, Quito carita de Dios, Quito te quiero bonito, ¿qué pasa en Quito? Son las 6 de la mañana con 22 minutos. Claro que sí, efectivamente, y es que tres sujetos atacaron con machete al dueño de una camioneta de alquiler en la parroquia Checa, en Quito. La policía informó que el móvil fue el robo. La oportuna intervención de los uniformados permitió la captura de los agresores, que esperemos que no salgan. Vamos a ver la nota. La delincuencia prácticamente deambula y ataca sin reparos. La agresividad es cada vez más evidente, no le importa la hora ni el lugar. Esto fue grabado en una de las calles de Checa, parroquia rural de Quito. Tres sujetos, uno de ellos con machete en mano, intentan someter al dueño de una camioneta, mientras la mujer busca lo que hay al interior del vehículo. Tras la denuncia que pone el caballero, indica que le ha intentado robar, de hecho, en el parte policial consta que le roban 20 dólares en efectivo las llaves de la camioneta. El afectado busca defenderse, pero no puede hacer mucho, considerando que uno de los agresores lo amenaza con el machete. Petajosamente lo cae a planchazos, lo que evita que las cosas sean más graves, quién sabe, con consecuencias fatales. La actuación policial es inmediata, de hecho, en el video se puede ver, llega de manera inmediata y logra neutralizar, obviamente, al que tenía mayor amenaza, que era la persona que tenía el arma blanca en su poder. En medio de los incidentes, el dueño del vehículo logra bloquear al atacante y caen al piso, donde es agredido por la mujer y el otro con pinche. La policía llegó a tiempo y logró la captura del hombre y la mujer. El otro escapó en el carro del gas, pero la comunidad lo capturó y le dio su respectivo castigo. Con la comunidad entendemos que Bajo estaba enabrecida por lo que había sucedido, inclusive lo había agredido a este ciudadano. Por el sector, la presencia delictiva es alta, dijeron. El conductor de una camioneta relató que a diario salen con la incertidumbre y miedo de no saber si van a regresar con el pan y la leche bajo el brazo, o los amigos de lo ajeno les van a quitar todo. Los compañeros les han golpeado, les han maltratado, entonces estamos bastante preocupados. Informó Iván Casamen.